... Soy... 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 La verdad es de esa manera una tarde que se presta, que da todas las condiciones para un buen espectáculo. El partido deportivo, al menos, en el inicio de la misma tarde. El árbitro central para este partido, hablamos del señor Efraín Ordóñez, quien ya lo vemos acompañado por Reginaldo Yucuté, por Humberto Panjok, y con Douglas López. Comunicaciones, presto a salir del túnel con Gasparri. Jonathan Top, preparado Jonathan para otro de los más. Sí, listo para el partido, ya sabemos que es un partido difícil y vamos con todo. Y se ganó contra Petapa, ¿se quiere hacer lo mismo acá otra vez? Sí, acá siempre en casa queremos ganar el partido y jugar bien. De acuerdo. Para que nos determine el listado de suplentes de comunicaciones y del Deportivo Carchá. Luis, iniciamos con el conjunto local. Adelante, les escucho. ...y Rafael Morales. En el caso del plantel de Deportivo Carchá, ahí está Rubén Darío Morales, el Machaca. Está Wilson Galicia, Cristian Alvisuris, Ronald Regalado, Gerson Ortega, Alexis Interiano y Bayron Hernández. Son los jugadores que están... Ahora se da otro despeje. El balón tomando altura. Hay un leve empujón por ahí, pero no es de falta. Estrada la va a buscar. ¡Atención! Se duerme la defensa. ¡Tiene que salir! Luba cuando ya estaba presionando el equipo de comunicaciones en lo que parecía un error de Carchá. Sí, no forzado por comunicaciones. Es una despiste. Una mala marcación por parte de Carchá, que se amontona y se equivoca solo. Primera polémica del juego. A ver si hay falta. Se queda reclamando la falta de la gente de comunicaciones. El árbitro dice que no. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver si hay falta o no en el área. A mí me parece que le pega al jugador y lo derriba. Le da al jugador, le da barrera. Y existe un contacto dentro del área. Luego, la continuidad de la jugada, hay un rebote y se solicita una mano. A priori me parece que es inexistente. Y esta sí la marca también de rebote. Señoras y señores, se marca. Tiro penal. Hay mano. Ahora llega. Lo marca. Y en esta, pues sencillamente es existente. A ver. Topan el abdomen. La pelota asciende por ese rebote y le topan el antebrazo derecho. Habla con los jugadores de Carchá. Ya se está comprometiendo. Ya se está complicando. Ahora sí. Autoriza el árbitro. Aquí viene José Manuel Contreras. ¡Miguel Del Boyo! Gol, gol, gol de José Manuel Contreras. Comunicaciones. Pega primero. Se pone arriba. Uno a cero. En cualquier realidad conseguir un gol en menos de diez minutos te abre el partido. Siendo local. Y aún más siendo el favorito. Y aún más llevando el peso. Y aún más. Don Carchá que no ha sido sólido en condición de visita. Con el tema de que uno sí es del otro o no. Y cómo lo marcó. Cómo lo juzgó el árbitro central. José Manuel Contreras lo marca raso. El guardamita normalmente se debe de tirar a uno de los costados. Acá si es bien tirado o no. El resultado final es lo que importa. Que es la anotación. Y con esto comunicaciones hasta arriba en el marcador. La pelota queda rebotada por aquel sector. La iba a buscar. Lalín. Ya no pudo llegarle al recorte. Se vuelve a quedar Lalín. Se quedó dos veces Lalín. Viene que jugar al remate. ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡El Deportivo Carchá! Pero qué clase de jugada. Yo diría de los mejores goles hasta el momento en este torneo. Una muy buena anotación. Cómo se llevó la marca. Uno. Dos. Tres. Remata. Gol de Aldana. Y Bernardo. En muy poco tiempo con un total de dos anotaciones. Aquí está la jugada. Ahí se queda Lalín la primera vez. O era ya la segunda. Luego no quiere cometer falta precisamente a París. Y una gran definición. ¡Qué jugada! Mira el recorte. Esa es la segunda en la cual se quedaba Lalín. Se quedó viendo hacia atrás. El otro se va por un costado. Pero qué libertad le dieron. Y es de toma de decisiones. Porque mire de dónde parte. Hay cuatro jugadores alrededor de él. Conducción. Él ya tiene en mente que lo que va a hacer que me parece que es el gran mérito. Salen otros dos jugadores. Puesto que es lo que vale en el marcador. Pues la reacción de Carchá de no sentirse inferior menos en cuanto al inicio del partido. Aquí llegaba este cabezazo. Estuvo cerca Carchá de conseguir el segundo. Entre Rodas y un compañero. Trataron de desviar la pelota. Ahora le pertenece al club comunicaciones que sacará desde su propia puerta. Listo para mover Carchá. A ver, tácticamente cuando miramos la falta, si existe Carchá la visita. A ver, repasamos entonces. Esto se marcó como saque de puerta. Carchá solicitaba falta. Primero sale el balón y después José Manuel Contreras el latigazo del cuello. Esto se marca como penal. Yo la puedo seguir viendo cien veces si usted quiere. Y con todo respeto que ya en las redes sociales me dicen que es un claro penal. Para mí no lo es. Y esta se solicita posteriormente. Va pegada al cuerpo. Existe un movimiento de reacción de inercia. Muchos errores en la entrega. Ya lleva dos errores en la entrega. La tiene Estrada. Bien para filtrar la gran pase. El balón arriba de la portería de Úbeda que salía en falso. Pero dice una oportunidad top. Seguimos con el mar. Derecha el equipo de comunicaciones. La libertad. Muchos jugadores. Poco compromiso una marca. Salís o no. Y ese es el gran problema de mi servicio lateral. En el otro, Luis García. Sí, ese es el servicio lateral que tiene que hacer barrera. Y luego regresarla de parte de Diego Estrada al grupo de jugadores. Ellos se ponen de pie. Pero de pronto ya está jugando el elemento de comunicaciones. Ataca Rodas. Filtra. Tiene que salir bien el guardameta. Irasuna. Aquí está otra vez la repetición. A ver. No, no, no. Fíjate que no fue así. Luis, viendo la repetición, trata de despejar y se resbala. Es decir, la mayor parte del peso de su cuerpo recae en una pierna. Eso fue lo que ocurrió. Listo para sacar la pelota desde el fondo. El guardameta. Viene la salida por parte del Deportivo Carcha. Otra vez la tiene el portero del plantel visitante. Hace bien Contreras en presionar y jugar con el error del rival. Se da el cabezazo. La busca ahora Lozano. Tiene que despejar y lo hace con todo. Mandando la pelota hasta Ladradas. Saca el lateral que favorece al plantel visitante. Ahí está. Sí, 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 sí. Se resbala, claro. Eso fue, claro. Buena la toma de Freddy. Sí. Y ahora le muestra cartulina de amortización. Justamente porque no le quedaba otra. Anteriormente decías, se recurre a algo. Un problema para cremas. Había un empujón. Llega el cabezazo. Cerca estuvo Carcha. Fíjese. Todos se rompen en este momento. Mira, mira, mira. Sí, en este momento rompen. También es muy complicado porque ya estaban asignadas las parejas al baile. Rompen el mismo. Y entonces aquí está un galoneo existente legal. Es de ambos. Llega a ser hasta normal. Entonces se ve sorprendido y no reacciona de la mejor manera. Sí, para poder hacer contacto. No para direccionar. Qué buena jugada de parte de Márquez. ¡Top remata! Qué cerca estuvo de que le saliera un golazo. Qué buena jugada de Márquez. De 30 al 33, lo más parejo del partido. Es decir, presencia en las dos zonas de juego. Márquez que toma el balón. Márquez que pasa al menos 20 metros con conducción. Que sabe que este partido no ha sido el mejor juego. Ni de él, ni de Contreras. Entonces cuando hablamos que el 12 y el 10 no es su mejor participación. En cuanto al técnico se refiere. El profe Iván Franco Sopeño. No le gusta, no le parece nada. Como está jugando el plantel. Creo que como bien lo decían. El... A María para Juan Barrera. Sí, señor. Anotamos el minuto 30. Y si con petapa el miércoles pasado. Tampoco tuvieron buen partido realmente estos jugadores de comunicaciones. Así de que las instrucciones son claras de parte de Iván. Hay que salir y a buscar con todo el compromiso. Entonces va la salida desde el fondo por parte de Castrillo. Con el 1 por 1 al 9. Anotación desde el tiro libre penal de José Manuel Contreras. Al 11, Benedicto Alda. A tiros de esquina 3 a 1. Relación ofensiva para comunicaciones superior. No se marcaron posiciones adelantadas. En faltas únicamente 13. Tres más para comunicaciones de las cuales. Han resultado dos tarjetas a María. Mostradas a Carlos Pilafa Mejía al 30. Y al 36 Juan Ramón Barrera. Tarjeta María que derive en roja o roja directa. No ha existido. Y posesión superior para comunicaciones. No así en el marcador donde vale. A mitad de camino. Uno por uno. Los puede recargar tanto hacia los costados. Si bien es cierto. Esto se marca como posición adelantada. El reclamo de la gente. Se es valenero. Y cercano el mismo para marcarse. Segunda parte. Balón que toma altura. Otra vez Márquez. Y ahora Márquez se molesta. Empuja al jugador de Carcha. Empujo al jugador de Carcha. Bien. Alina María. Y también. Para el jugador Crema. Lo escucho Luis. Que usted está en la parte baja. Es muy bien. Para Castillo. La categoría de amonestación. Tengo que. El jugador. En el caso de Yanira Márquez. Y sobre todo. De estar tranquilo. De poder hacer un buen rendimiento en el papel. Pero no le están saliendo las cosas al 12. En los aros. La posibilidad para el Deportivo Carcha. Esta es. Si no tiene un buen control. Sale. Existe o no la falta. Van dos jugadores. El que hace el contacto es el defensor. El jugador. Y acá es lo que decíamos. ¿Verdad? Lo empuja un par de veces. Se apoya en él. Y. Eh. Justamente. Es Juan Carlos Casasola. Ese jugador que se lleva la carta de amonestación. Aquí se logra ver. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. El otro. Lo agarra. Sí. Y ahí está el manotazo. Ahí está el manotazo. Lo agarra desde el suelo. Para el Deportivo Carcha. Y aquí viene la modificación. Que anunciaba precisamente Luis García. Va a ingresar Rafa Morales. Y se va. La Linn. Sí. Rafa va bien en pelota aérea. Pero sobre todo a la ofensiva. No me parece que sea el momento correcto. En un tiro de esquina. A la defensiva de comunicaciones. Acasa uno de los mejores cabeceadores. Como la Linn. Pero. Va a abandonar el terreno de juego. Pues va a buscar un poco más arriba. Las jugadas en elevación. Como pivotero. El propio jugador número 9. Hondureño. Un 1-1. Ya entró. Fuerzo Antinoco. Se fue. A Paricio. La modificación que hace. Iván Franco Sopeño. Adelantó. Ahora viene el saque de manos. Aquí está. A ver. Esa es la larga. Me parece que era más falta. Porque los dos laterales. Juegan como realmente por afuera. Tanto Rafael Humberto Morales. Como ahora. Carlos Culapa Mejía. Buena la jugada de comunicaciones. Úbeda. Y le da mayor libertad de peso ofensivo. En la media. A Diego Estrada. Y acá la jugada. La conducción. El choque. Con Estrada y Úbeda. Como protagonistas. Y después. La zona defensiva. Que intenta. Por supuesto. Inhabilitar cualquier tipo. Sí. Ahora. La molestia ahí. De parte del propio. Incluso el propio profe. Un tiruncito ahí. A la parte de la pierna izquierda. Que tendrá que ingresar la parte médica. Pues bueno. En caso de que. Él ya no pudiese continuar. El cuarto referee. Del partido. El profesor Douglas López. El profe Douglas López. Ese. En caso de que. Él ya no pudiese correr. Pues tendría que ingresar. Y finalizar. Con el compromiso. Así lo dice. Las reglas de juego. Mientras en. El equipo de Carcha. El machaca. Rubén Darío Morales. En cualquier instante. Va a ingresar. Porque los profes. Tanto el técnico. Como el asistente. Con su tablita. Y demás. Hicieron allí. Ya. Un planteamiento. Que a ellos les parece. La pelota Robles. Y ahora viene el balón. Más hacia el frente. Buena la opción. Intenta el deportivo Carcha. Aquí viene este centro. A segundo poste. Se ve mal parada. La defensa de comunicaciones. Cerca estuvo Carcha. El cabezazo se fue desviado. Y ahora Irazú le dice. Consulten a su auxiliar. Es compensado Carcha en el fondo. Porque había cargado precisamente para eso. No lo supo. No tuvo la lectura correcta del crema. Para sacarle provecho. Pero. Existe el contacto ya afuera. Me parece. ¿Verdad? Damos la razón al auxiliar. A ver. Ay, ay, ay. Qué error, eh. Sí, señor. Yo me fui con el error también. No hay fuera de juego. No, señor. Recibe de manera solitaria. Lo puntual. Lo preciso. Lo correcto que ha estado la defensiva. Del deportivo Carcha. Parece inexplicable. Te lo ganan a segundo palo en un centro tendido. Pues en esa equivocación estuvo cerca de aprovecharlo. Comunicaciones. Modificación en el crema. Sí. Para que sea de... De ingreso, digamos, que la enmienda funcionó. Pero aquí tienen que aprovechar si trabajaron. En la semana. Aquí está Jan Jonathan Márquez. La soltó el guardamita, pero le queda. La mala comenzó ganando, pero ahora está perdiendo 3 a 2 ante Paraguay. Mientras que de su grupo Italia vence 1 por 0 a Vietnam y con eso Italia estaría quedando... Recibiendo está Rafa Morales por el centro al segundo poste. Va a llegar el cabezazo. Desde ahí le va a pegar Márquez. Se fue cruzado. Menos de 8 minutos. Tiempo normal. La molestia entiendo que era el mexicano. Abraham Alpuche. Pero lo que concluye con todo esto es que el referee del compromiso va a tomar la pelota. Pero bueno... Toma ventaja Contreras. Un gol de comunicaciones. Gol que le da los 3 puntos a los salvos cuando queda tan poco. ¡Oh! Cambió la mecánica de ejecución. Esa ras de engramillado. Ubed ahora discute con alguien que está atrás de la portería. Se dicen de todo. Doblete de José Manuel Elmoyo Contreras, ambos de tiro libre penal. El que fue claro para mí no lo marcaron, que fue el primero. Los otros dos se han metido el comentario. Acá precisamente. ¡Oh! 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 Esto es lo que se marca como tiro libre penal. Una jugada normal. Y posteriormente, se adelanta Búbeda, si bien es cierto, la pelota. Vamos a ver. A ver. Quilimbado. A ver. Bueno, pero digamos es de... Gracias compañeros. Es gente de Carchal. Es de Carchal. Tiro libre penal es valedero por ser anotación. Si hubiera sido... José Manuel Elmoyo Contreras, el capitán de los cremas, José. Dos penales esta tarde. Veo un rostro así, no muy convencido, porque querías un poco más de plantel. Obviamente, es importante ganar, ¿no? Pero... Creo que tenemos que seguir mejorando. Obviamente, la molestia es en todo el grupo, porque... Creo que con los jugadores que tenemos, sabemos que tenemos que dar para más. Creo que por ahí no estamos descifrando bien el juego, ¿no? Y nos estamos apresurando, pero... Creo que ahora hay que trabajar. Se viene un partido muy difícil. Como lo dije la semana pasada, por más que no nos guste... La manera en que estamos jugando, siempre es importante ganar, ¿no? Siempre sumar de a tres va a ser importante. Y pues... La molestia es porque estamos acostumbrados a jugar de otra manera, ¿no? También hay que darle mérito al rival, que... Que viene a jugar a lo que trabaja en la semana, y... Le viene dando resultado. Y ahora... Hay que tomar las cosas más en calma, y... Y ver en qué estamos fallando, y poder corregir, que se nos viene un partido muy complicado. Muchas gracias. ...y por supuesto también, el encuentro entre Municipal, en Cobán, Altavera Paz, ante los Príncipes Azules. Será el encuentro, por supuesto, que transmite a Televisite y toda la jornada a través de Radio Cadena Sonora. La ejecución de tiros de esquina 8-1. En posiciones adelantadas, dos, ambas para comunicaciones. Veintiséis infracciones, seis más para comunicaciones. Una tarjeta amarilla, más de las siete que se mostraron. Cuatro fueron para la visita. Doble amarilla o roja directa no existió. Y posesión del balón 60-40. Con eso nos vamos, a nombre de todos. Muchísimas gracias. En el inicio de la jornada número 10 de la primera vuelta de la Liga Nacional. Torneo Apertura. Comunicación.